...castellano, así que lo siento, si no seré perfectamente comprensible. Y, sí, como dice ya el título de mi comunicación, yo voy a hablar de cómo algunos ejes y algunos argumentos, o mejor dicho, los argumentos principales quizás, expresados por las organizaciones de la izquierda radical y rupturista durante la transición española de la segunda mitad de los 70, están siendo recuperados en la que yo y otros muchos observadores definimos como la segunda transición española. O sea, una transición que ha empezado a partir del mayo de 2011, debida en buena medida a la crisis económica, a las repercusiones de la crisis económica, a la crisis de la institución monárquica, de la primera monarquía, y que ha afectado todo el sistema político y, en buena medida, también social, que ha sido edificado precisamente durante la primera transición. Bueno, como muchos de vosotros seguramente sabéis, la transición española de la segunda mitad de los 70 ha sido presentada durante mucho tiempo como una transición modélica, una transición pacífica, que es un modelo exportable de transición a la democracia, muchas veces se contrapone precisamente a la transición, a la revolución portuguesa, porque, a diferencia del caso aquí de la revolución de los claveles, fue más ordenada, fue caracterizada, según el relato tradicional, por un consenso, un acuerdo entre élites que trajeron, de alguna manera, la democracia. Y siempre se subraya este carácter de responsabilidad que entonces demostraron los principales actores políticos. Este discurso, que ha sido construido en buena medida a partir del 82-83, es decir, cuando la transición ya se había acabado y ha sido construido en la espera pública durante los años 80 y 90, ha servido para legitimar, obviamente, ese régimen que había nacido. Una legitimación que ha sido bastante fuerte, hasta precisamente que llegó la crisis económica y todo lo que conllevó desde 2011. Entonces, para utilizar una terminología de Foucault, se puede decir que la memoria que estaba presente hasta 2011 era la memoria de la transición idíntica. Y mientras que lo que habían sido los conflictos sociales o las críticas a toda la etapa del consenso, a todas las dinámicas del consenso, era la que Foucault definiría como una memoria ausente, es decir, lo que Foucault decía que era la memoria de los sectores o de los grupos marquinales y marquinados. Una memoria subalterna. Y mientras que lo que ha pasado a partir de 2011 es que se ha creado una especie de contramemoria que se ha contrapuesto a lo oficial y ha buscado y sigue buscando, porque la segunda transición, considero que está todavía en curso, que sigue buscando otro tipo de legitimación, deslegitimando el orden anterior, obviamente. Bueno, para analizar y explorar brevemente estos temas, voy a ilustrar un poco los que fueron los argumentos, las prácticas de la izquierda radical en la segunda mitad de los 70 y luego pasar a ver cómo han sido retomados o cuáles son las críticas a la transición que se hace hoy en día. No me referiré mucho a lo que es el discurso de los historiadores, sino más bien al discurso público, o sea, un discurso de periodistas con militantes, es que el discurso de los historiadores, obviamente, como sabemos, desafortunadamente se queda mucho más encerrado en nuestro círculo. Y, bueno, a lo mejor voy a repetir algunas cosas que dijo Julio Pérez Serrano esta mañana sobre la izquierda radical. Como no estaba, lo siento, pero apunto justo algunas cosas. La izquierda radical de los 70, bueno, era una izquierda, como aquí todos sabemos, era una izquierda que reunía a un archipiélago de grupos que iban del marxismo-aralinismo hasta el anarquismo, o sea, es decir, maoístas, trotskistas, libertarios, situacionistas. Aquí no voy a decir todas las diferencias, sino a contar algunos rasgos comunes de su discurso en aquellos años. Bueno, se puede decir que la izquierda radical llegó a la transición, a la muerte de Franco, con la esperanza de que fuera posible una ruptura, la que entonces se llamaba la ruptura democrática. Es decir, la anulación de todo el edificio institucional franquista y la apertura de un nuevo proceso constituyente que habría debido ser el primer paso hacia una democracia avanzada, más avanzada. Bueno, durante la primera fase de la transición, es decir, entre el 75 y las primeras elecciones democráticas, el discurso, la praxis de las varias organizaciones radicales se caracterizó por la búsqueda de esta ruptura a ultranza. Es decir, que cuando hubo movilización, en el momento más álgico de las movilizaciones, estas organizaciones estaban convencidas de que fuera posible ir más allá de lo que realmente se ha ido. Es decir, que fuera posible generalizar las huelgas y las movilizaciones hasta provocar el derrumbamiento del edificio institucional franquista. Este, en principio, era también la postura de las otras organizaciones de izquierdas, también del PSOE y del PC, por ser las mayoritarias, pero estas organizaciones mayoritarias fueron abandonando el principio de la ruptura democrática, el planteamiento de la ruptura democrática a partir de la primavera del 76, después de los acontecimientos de Victoria, mientras que las organizaciones radicales, hasta la primavera del año siguiente, es decir, hasta la primavera del 77, estaban convencidas de que fuera posible, observando todo el tejido social que se estaba movilizando en aquel entonces. Cuando, al final, tuvieron que renunciar a la ruptura, atribuyeron la culpa de que eso no se había podido alcanzar, este objetivo, esencialmente al PC, o sea, el PC fue el chivo expiatorio de la mayoría de todas, prácticamente las organizaciones que se situaban a su izquierda, que le atribuyeron una... que le describieron como un traidor que había saboteado una revolución que estaba al alcance de la mano. Y, de la misma manera, el PC fue acusado, durante la etapa del consenso, que se abre desde el 77, de haber participado en unas dinámicas que permitieron el tránsito del franquismo al post-franquismo, a la democracia post-franquista, manteniendo intacto buena parte del... bueno, manteniendo una buena dosis de continuidad con la anterior dictadura. Estas organizaciones radicales se opusieron a las dinámicas del consenso, sobre todo a los dos momentos, o sea, los dos actos por antonomasia de la etapa del consenso, es decir, los pactos de la Moncloa, que vieron como una sesión del poder de lo que disponía entonces el movimiento obrero a la burguesía y a la constitución. De la constitución, obviamente, criticaron en primer lugar el mantenimiento de la institución monárquica, criticaron el mantenimiento, la afirmación de la unidad de España, la afirmación constitucional de la defensa de la propiedad privada y, en general, del sistema capitalista. Aunque algunas organizaciones de las radicales dijeron si a la constitución, digamos que el conjunto la rechazó. Bueno, después de la etapa del consenso, la mayoría de estas organizaciones que habían surgido a finales de los 60 van desapareciendo y se convierten allí, y por eso también resultó difícil a lo largo de los 80 y 90 construir una memoria de estas organizaciones, tanto por su debilidad como por el discurso que se iba imponiendo en aquel entonces a nivel público y oficial. Y que, hay que decirlo, era aceptado por buena parte de la ciudadanía, es decir, la ciudadanía española aceptó el sistema político-social nacido de la constitución como una especie de contrato social que veía implícito algunas cosas como, por ejemplo, un cierto nivel de bienestar, una perspectiva de crecimiento, de ascenso social y una prestación, por ejemplo, de servicios públicos como escuelas y tal, que este modelo resistió hasta la crisis económica. Hay que señalar que los reductos de la izquierda radical quedaron, después sobre todo del movimiento contra la OTAN del 86, quedaron muy marginados, pero resistieron de alguna manera hasta 2011, hasta hoy en día algunas esporas, podemos decir, como por ejemplo, los anticapitalistas, me refiero al grupo que derivó de la Liga Comunista Revolucionaria que hoy sigue en Podemos y que gestiona la revista Viento Sur. Pero lo que se quedó del discurso de la izquierda radical en los 80 y 90 fue en buena medida lo que Germán Labrador define como una crítica estética, es decir, una crítica de la política que se hace a través de las artes, de la poesía, de novelas, de autores como Rafael Chirves y sobre todo de la música. Y en este sentido es importante, por lo que se refiere a nuestro discurso, grupos, por ejemplo, como la Polla Records. Y es importante porque uno de los lemas que se hará popular en 2011, es decir, la llaman democracia no lo es, fue precisamente la Polla Records desde el 89 o 1990 que empezó a difundirlo con sus canciones. Entonces hay estas resistencias que se quedan en el espacio de las artes, de la música, de la literatura, pero a nivel político-social interesan solo a grupos muy minoritarios. Pero, como he dicho, esta situación cambia radicalmente a partir del 15 de mayo de 2011, cuando surge el movimiento que se llama eso, 15M. A raíz de una manifestación convocada en Madrid y de unas detenciones que se produjeron entre los manifestantes, los manifestantes acampan en la Puerta del Sol y lo que parecía algo puntual en realidad prosigue en los días siguientes y en los días posteriores y durante meses en realidad está interesando toda España. Un proceso de movilización prácticamente que no tiene comparación sino la última comparación que se puede hacer es con el movimiento de huelgas y movilizaciones que tuvo lugar precisamente al principio de la primera transición. ¿Cuáles fueron las...? Y precisamente la manifestación del 15M se produjo al lema de la llaman democracia y no lo es. Una frase que por cuanto sencilla en realidad es muy... o sea, contiene una crítica muy profunda sobre todo cuando son decenas de miles de personas que la pronuncian porque lo que se está diciendo gritándola llaman democracia y no lo es es negar precisamente todo este discurso que se ha establecido como hegemónico de la transición modélica y del consenso y de la que luego siempre en este momento los sectores de izquierda se llaman la cultura de la transición aunque con buena dosis de esquematismo. Las causas del movimiento 15M son obviamente la crisis económica pero también los escándalos que afectaron a la monarquía de Juan Carlos hasta su aplicación obviamente la corrupción todos estos factores lo que producen es romper ese contrato social que se había creado en la transición y en los años 80-90 porque las nuevas generaciones ven y bueno también las personas mayores ven que este contrato social estas promesas que habían recibido a cambio de la aceptación del sistema político de la legitimidad del sistema político ya se caen y en eso tiene mucho que ver también en el relevo generacional porque el 15M fue protagonizado claro también por lo que se llamaban los yayoflautas es decir personas ya mayores pero buena parte de los activistas eran los llamados hijos de la transición se repite un poco lo que se produjo en 1956 cuando eran los hijos de los vencedores a manifestarse en las universidades franquistas y ahora eran los hijos de la transición es decir personas nacidas entre la mitad de los 70 y los años 80 prácticamente y es curioso que una de las primeras en una de las primeras asambleas generales que tuvo lugar en Sol el 20 de mayo ya se pone como uno de los puntos de las reivindicaciones la recuperación de la memoria de la memoria histórica la recuperación de la memoria histórica que no se refería solo a la memoria histórica de la guerra civil o del primer franquismo es decir de la represión sino por memoria histórica aquí se referían también a lo que había pasado durante la transición porque ven que algo si se ven las entrevistas que se han publicado a estos militantes se ve que se viene abajo de repente todo el relato con el que habían crecido esta nueva generación entonces quieren saber más qué pasó y se vino abajo lo que Jaime Pastor y Miguel Urbano de los anticapitalistas citados anteriormente llamaban el triple consenso de la transición es decir un consenso sobre lo que había sido el presente de la transición el pasado de la dictadura franquista y el futuro y entonces esa crítica al relato tradicional se hace con muchas categorías que ya habían sido utilizadas por las organizaciones de las izquierdas radicales aunque las privan de sustrato ideológico que fue en buena medida a causa de sectarismo si podemos llamarlo así durante la transición es decir se hacen en un marco ideológico social completamente nuevo pero algunos ejes se mantienen bueno cuál es lo que se deriva de la afirmación la llaman democracia no lo es que hay un engaño y que después del régimen franquista se ha creado un nuevo régimen que popularmente hoy en día se define el régimen del 78 como he dicho esto no es tanto una afirmación de historiadores sino que es algo que se ha difundido en el discurso público en la esfera pública a través de la de obras de periodistas como Guillermo Martínez por ejemplo de políticos académicos como Juan Carlos Monedero o el mismo Pablo Iglesias bueno y podría ser un largo listado pero que caracteriza el régimen del 78 la falta de una democracia real es decir que se describe el régimen actual que ha gobernado España durante los últimos 40 años como un acuerdo de dos partidos que de acuerdo con los poderes fácticos vacían la democracia de un verdadero contenido y que tiene sus raíces en el continuismo institucional económico de estos poderes fácticos entre la dictadura y la llamada democracia es decir se describe como una especie de gato partismo por utilizar el término del gato parto y uno de los elementos que permite o sea los elementos principales que permiten justificar esta continuidad entre la dictadura y el régimen actual es obviamente la continuidad del poder económico del poder factual pero también hechos como la represión por ejemplo cuando se reprimía en Barcelona o en Madrid o en otros puntos de España a lo largo de 2011 muchas veces salían pintadas o se hacía referencia a la que había sido la represión del último franquismo y también de la transición la cosa curiosa es que en todas estas interpretaciones también se recupera lo que es la culpa del PC durante la transición es decir como las izquierdas radicales de aquel entonces en este discurso mayoritario hoy en la izquierda se atribuye al PC una especie de traición y la cosa curiosa que se ha producido en estos últimos años es que esa crítica del PC la hace el mismo secretario del PC es decir el año pasado en ocasión del aniversario de la legalización del PC Garzón por primera vez criticó radicalmente la actuación del PC durante la transición diciendo que efectivamente se podía hacer se podía llegar a una ruptura o hacer algo más si no se ha hecho es esencialmente por la renuncia del PC al mismo tiempo este discurso así como la izquierda radical hizo la izquierda radical hasta el 85 86 atribuye luego al PSOE la deriva o sea el vaciamiento de la democracia y la difusión de la llamada cultura de la transición durante los años 80 por casos como la entrada en la OTAN los GAL o los primeros casos de corrupción que surgieron en aquel entonces bueno una última cosa para la cuestión de Podemos es curioso que todo este discurso que que critica la transición y que también critica la actuación de los partidos mayoritarios de la izquierda de aquel entonces luego a partir de 2014 ha sido asumido por Podemos que surgió precisamente en 2014 y Podemos en su discurso que culminó en la campaña electoral de finales de 2015 precisamente retomaba el lema de romper el candado del régimen del 78 y hacía referencia a producir la ruptura democrática que no se había producido durante la primera transición eso lo expresan tanto Monedero como Iglesias en varios libros Monedero ya en 2012 publicó la transición explicada a nuestros padres Iglesias creo en 2014 disputar la democracia donde se reproducen estos tópicos digo porque es curioso porque al fin y al cabo a partir de precisamente de las elecciones de 2015 lo que se ha producido es la absorción de este discurso por parte de un partido que no se puede definir ciertamente como radical tanto que ya a la segunda ocasión de las elecciones de 2016 quería ocupar el espacio de la democracia entonces probablemente Podemos bueno ya es acusado de desempeñar un poco el papel hoy en día que desempeñó el papel en los años el PC en los años 70 es decir producir una desmovilización de lo que había sido todo el auge de los movimientos sociales que se había producido con el 15M solo unos apuntes bueno apuntes críticos con todo este discurso público es decir que se trata en buena medida de tópicos que reaccionan contra otros tópicos los historiadores normalmente intentamos tener un discurso mucho más matizado y complejo en cambio tanto como el discurso de la transición modélica como el discurso que se está desarrollando actualmente como que en España la democracia fracasó que no hay democracia muchas veces responde a exigencias de combate político y en buena medida última cosa hay una idealización a mi manera de ver de lo que eran las posibilidades o las capacidades de las izquierdas radicales de los años 70 es decir se punta mucho más el foco sobre los fallos de la izquierda mayoritaria pero no sobre los límites que contienen el discurso radical de aquel entonces pero en todo caso todas las conclusiones son parciales porque se trata de una segunda transición que todavía está en curso gracias vamos dar inicio al debate alguien quer hacer alguna pregunta buenas tardes yo digamos que hay una cosa que no acabo de tener muy clara que es la segunda transición para hacer una transición tenemos que transitar hacia algún sitio entonces la transición de los años 70 está claro que es el paso de una listadura fascista vamos